Esto se llama como orgasmero a una vieja. Primero colocan a su mujer de cañón, güey. De fresco, güey, en alguna, güey. Y entonces acá, güey, le dicen... ¡Uuuuh! Ya nada, vamos a agarrar, güey. ¿Cámara ya? ¿Ya estuvo? Cámara, chile de la madre. Ya nada más la colocas a la cámara. Ya nada, vamos a agarrar, vamos a agarrar, vamos a agarrar, vamos a agarrar, vamos a agarrar. Acá, güey. Ay, qué pedo.